Una mañana Cerca del mar Apareció Un joven Galileo Nadie podía Imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Al conversar Llegaba al corazón De quien lo escuchaba Y su nombre Era Jesús de Nazaret Y su palabra Se extendió Todos querían ver Al profeta Que tenía Tanto amor Y amaba al pecado En esas playas En ese mar En ese río En casa de Simón En ese monte Al atardecer El mundo El mundo vio nacer El mundo vio nacer Las bienaventuranzas Y su paciencia Al perdonar Del pueblo Del pueblo El corazón Llenaba de esperanza Y su nombre Y su nombre Era Jesús Y su nombre Al tribunal El hombre Alquien llevó Al joven Galileo Nadie sabía cuál era el mal que crimen cometió, cuál era su pecado Su claridad al denunciar vino la oposición de los privilegiados Y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones se murió en la cruz Pero el mundo no va a hacerse Jesús, que amaba al pecado Que amaba al pecado